¡Soy el gloripán! ¡Eres la vida de este mar! ¡No tengas los sueños! Si no te dudas bien, te quedas pronto a perder, ¡no crees en el infierno! Si no te dudas bien, te quedas pronto a perder, ¡no crees en el infierno! ¡Soy el gloripán! 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 ¡No te quedas pronto a perder, ¡no crees en el infierno! ¡Soy el gloripán! ¡Soy el gloripán! ¡Soy el gloripán! ¡No crees en el infierno! Gracias por ver el video.